¡Mamacita! ¡Qué rica! ¡Qué preciosa! ¡Una gran fuga! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mamá! Solo porque me ayudó a la cocina para mí, te lo voy a disculpar. ¡Más pesa! ¡Que le vas a pellezar! ¡No le quieres pellezar! ¡Vamos por este ladito mejor! ¡Por acá, por favor! ¡Ahhh! 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 ¡Sí! ¡Sí! Este programa es auspiciado por Sal, JJ de Mar, el sabor de la divina comida. ¡Ahhh! ¡Buena! ¡Buena! Bueno, ya que estoy acá de... ¡Ay! No saben cuánta plata he invertido en mis piscinas. En este super club acuático Dionis. ¡Un aplauso para mi inversión, por favor! ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero! Ya que estamos acá, les voy a contar que he invertido mucho dinero. Porque se acerca, obviamente, el verano. Ya estamos en verano ya. El calor. La gente sale a bañarse acá. Y miren lo que he puesto, eh. Miren esta piscina de lujo. Para mi gente VIP. ¡Oh, yeah! Y esto. Bueno, pero igual se van a bañar, ¿no? La cosa es que se mojen los pobres. ¡Nada más! Y acá estoy. Y eh... Más bien estoy... Voy a llamar a ver a la gente de producción. Voy a llamar porque estoy palteada. ¿Aló? ¿David? Sí. ¿El salvavidas? ¡Muy! ¿El que contratamos, pues? ¿Dónde está? ¡Muy! Ya, mándalo rápido. ¡Apúrese! ¡Caramba! ¡Hora! 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 ¡Qué asco! A ver, disculpen. ¿De quién es esta chobeta? ¿Qué pasa, tía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy el... ¿Cuál tía? El salvavidas. ¿Cuál tía? Un cachetón ahorita. ¿No eres la tía, Gloria? ¡Cuenta! ¿Qué pasa? ¡Respétame! Yo voy a ser tu salvavidas el día de hoy. ¿Qué? Tú me has contratado a mí. Tú sabes que yo soy el cuerpo de natación. ¿Tú vas a ser el salvavidas, hijo? No te preocupes. Con ese cuerpo ni vida tienes, oye. Ay, qué bueno. Ese David y Juan Garparan ahorrando y... Ay, Dios mío. Este... O sea, tú vas a cuidar a todos los que... Yo me encargo de todo, tía. Tú no te preocupes. Te voy... ¿Esta piscina cuál es? Esta piscina, obviamente, es para la gente VIP. ¿Qué? Para la gente... Very important people. ¿Entiendes? Para gente reservada, exclusiva, que viene de los United. ¿Sabes por qué estoy así? ¿Por qué? Porque he venido ahorita, recién, de Brasil. ¡Brasil! Y esta moda es brasileña. El Brasil país más grande. No, no bailes, no bailes. Tranquilo, Calamardo. No bailes. ¿Y la piscina qué está acá? Obviamente, esta piscina para la gente, ¿no? Que... La gente... Normal. ¿Cómo normal? La gente que viene a bañarse tranquilamente, ¿me entiendes? Ah, la gente de Huachipa. La gente... Obviamente. Es más, esta piscina... Sí. Nadie la puede tocar. Vaya. Que nadie entre. Ni un mosco. Es más, ni agua ha entrado. No. Es que como tú no ves, es agua cristalina de los manantiales. De arriba donde se saca el agua más pura del planeta. ¡Listo! ¿Me entiendes? Entonces yo voy a estar acá... Ni una mosca. Sí, ni una mosca. Tú que eres zancudo, te me echas con ella. Petilla. Y acá... A ver. Ya acá la gente de Huachipa. Coma, slurigancho. Cáense la boca. Es mi negocio. Es más, mírame. A ver, a ver. ¿Qué pasa? Ya tengo tu ropa yo. Ay, ya estaba justo. Ven acá. Con esto y tu cuerpo vas a parecer un chistris. Póntelo, póntelo. Y voy a cuidar porque soy tu salvavidas. Ya sabes. Ay, mira. Parece un picarón. Ponte, ponte. No te preocupes. Ya. Tú vas a cuidar, ah. Sí, yo me encargo de todo, ya. Qué vaina, mi gripe. Ya, ponte rápido. Rápido. Qué chiquito. Métete. Te llamándose una hora, oye. Carajo. Acá en televisión, en YouTube, todo es jueguista, carajo. La vida está renegando, ya. Ya, ya. Ya, es más. ¿Qué pasa? Ahí viene uno. Ahí viene uno. Mira, acá. Estoy ahí. Cuida, un ratito. Ahí viene gente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Buenas tardes, señorita. Anda, a ver. Creo que se está metiendo una rata. Cómela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señorita. Ay, mira. Un norteño. ¿Cómo está? Sí, 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 sí. Ay, ¿de qué parte del norte, ah? Qué rico piura. Qué piura. Solo que he venido acá de vacaciones porque ahí el niño está que jode y jode. El niño está... Ah, tiene un sobrino malcriado, seguro. No, pues jura. La lluvia está que nos caga, ya. No, se escucha. Un abrazo para todos mis amigos del norte. Un fuerte abrazo y fuerzas. Un aplauso para la gente del norte, señor. Este, la entrada para acá está 150 soles. No se preocupe, yo le doy a Sebastián. ¿A Sebastián? ¿A su hijo? No, a mi burro porque se va a pasear. A ver, gente, ¿me permite? ¿Tanta plata tiene este paisano? A ver. ¿Está bien ese agua? Muy caliente. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, muy frío. Oye, oye. Disculpe, es que pasa. Ay, señorita, están penando acá. Están penando. Amigo, el único piscina nada más. Por favor. Señorita. Disculpe, la de allá no puede entrar porque es solamente para gente exclusiva. Ok, señorita. Ya, de agua manantial, de agua de las alturas. Acá te puedes bañar. Señorita, una consulta, ¿no tendrá una piscina sin agua? ¿Sin agua? Sí. ¿Y por qué sin agua? Porque no sé nadar. Mira, hijito, si no sabe nadar, siéntate acá. ¿Y quieres disfrutar de la piscina? No. Claro, señorita. Mira cómo otros se bañan y punto. Nada más. Ay, señorita. Oye, tú salvas. ¿Qué te está pasando? Hola, ¿cómo estás? hola señorita como estas? que asco dios mio oye tratame bonito oye que pasa? esto es lo que han renovado el 2024 escuchame oye escuchame pues quiero entrar a la piscina cuando esta la entrada? hola que tal como esta? usted quiere entrar a mi piscina? porque quiero refrescar mi cuerpo caribeño si! mira que asco dios mio ay ay este tápese porque ahorita mis invitados ahorita vomitan por favor si? ya dime cuando esta la entrada? soy yo estupida esta la entrada? pero tu creo que te alcanzara para para que puedas entrar a mi dominio a mi empresa a mi parque acuatico dionis claro he ahorrado todo el año pasado todo el verano he ahorrado si? si he ahorrado yo a ver pues si tienes plata cuanto esta? 80 dolares 80 dolares? 80 dolares un ratito disculpe yo tengo 10 dolares 10 soles disculpame para entrar a la piscina pues con que? ay dios para pagarle al... no es eso para entrar a la piscina para mojarme los piececitos si quiera no con 10 soles mira sabes que te alcanza con 10 soles? ya? para que te sientas a su lado del pirano pero para mojarme los pies nooo que asco no ya pues para mojar nooo quieres mojarte los pies? si ya entra ya 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 siéntate mi ay que carácter mira que bonito se junto Woody, Jessie y el señor carepapa mira ay que chévere ese plátano con pelo ay que chévere ese plátano con pelo ay dios mío pero que guapo que hermoso hombre primera vez veo una sacha vaca con plantitas pero que hermoso hombre eres tu Vegeta que rica frente sobrado eres tu Android 19 dime lo que quieras corazón hola bebit tranquila tranquila no te vas a confundir conmigo yo vengo de la selva yo soy pichurero yo soy chibolero pichurero? que es eso? acá no van a entender de mi tierra no gusta de la mujer tu no tienes pichura pero tu tendras una anaconda que serán esas pichuras? pero eso me encanta mira por favor mira por dios mío quieres entrar a la piscina muñequito? que es? su papá de tongo me estoy enamorando más respeto mira yo de verdad a mi las tías no me vacilan yo no me llegas acá encima que eres viejita tía ya mira y esas bares yo tu te hace embarazo oye baboso te voy a decir una cosa ya serás guapo y todo pero tu has escuchado ese dilema que hice gallina vieja da buen caldo quiero meterme en esta piscina un ratito ahí lo puede meterse puede meterse acá mi amor hey seguridad que pasa? cual es el problema? la taqueta de seguridad da pena hoy si se quiere meter a la piscina acá no permita que mantén tu distancia que pasa? tu crees que vas a pasar primero sobre mi cadáver que es lo de verdad? que va a pasar? mira hoy zancudo con anemia escúchame tu me vas a querer? tu me quieres pegar a mi? me quieres botar? que vas a hacer? oye oye estas hablando con la muerte te voy avisando usted cree que me va a ganar? ay 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 no me hagas utilizar la fuerza porfavor no me hagas utilizar la fuerza Hércules, Hércules encárgate del Hércules osea no no me voy a meter ahí no me voy a meter ahí y que me va a impedir eso? este pechito a mi a mi me va a dar porfavor anda mas bien allá esta tu zona solamente me voy a sentar porque no quiero usar mi fuerza no me vas a decir que soy abusivo estoy abusando de los que tienen dende no 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 tranquilo es que es lo que pasa muñequito lindo te voy a explicar rápido dime bebe esta piscina peñicame siempre me quería agarrar una barricona así dime bebe dime a ver por que no puedo meter en esa piscina? esta piscina no esta piscina esta reservada porfavor no puede entrar así porque esta reservada si no te dejaría entrar bebe hermoso te gusta besar cubanas no? no piensa bien eso si te encanta no chico ya 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 normal me voy a sentar acá porque no quiero problema ya puedes meterse en esta piscina gratis bombón para ti gratis mi amor me invita cocina me encanta cocina mi amor no quiero sentir por que no pires gol asi como le hacías a la ley leche ahora esto va a ser la madre oye ya 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 no me haga que me amargue casi me amargo siéntate esos son hombres que me atraten ay 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 le estoy enamorando esta panzona hacia aca ay ay ayy tranquilo tranquilo �� großes mamacita qué rica mujer ¡Mamacita! ¡Qué rica! ¡Una gran puta! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ellos van a entrar con perros acá? No. Lo que pasa es que están esperando para bañarse. ¿Qué tal? ¿Se refrescó el loco? ¿Ya pasó el aire? ¡A pasar! Agarre un salvavidas y quédese ahí durmiendo. Ay Dios mío, esta gente. Gente rayada me toca. Esta gente rayada, si sabía que era así me quedaba... ¡Más allá! ¡Ay Dios mío! ¡Seguridad ven! ¿Nadie toca esta piscina? ¡Nadie! ¡Nadie va! ¡Báñate y si quiere vive! ¡Ay! ¡Dala entre más gente! ¡Báñense! ¡Tú me pames! ¡Ah, no! ¡Tú sí eres otra cosita! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal me venís a la piscina? Tú eres elegante para venir en gym Ahora sí, mi soli, escúchame Tú sabes A disfrutar del verano ¡Claro! ¡Del sol! ¡De la arena! ¡De la piscina! ¡Del agua! Pero eso sí, del agua ni cagando ¡Del agua ni cagando! Solamente verano, sol y la mujer ¡Aúya! No gusta la mujer, eso no No, no, ya también ¡Gloria! ¡Buena! ¡Escúchame en casa! Vamos a meterlo, pero... ¿Dónde van? ¿A dónde van a meterse? ¿A la piscina? Miren un par de pastrulos, un ratito Más atrás, más atrás Estás invadiando mi... Estás en mi terreno, más atrás ¿Tu terreno? ¡Más atrás, mierda! ¡Más atrás! Mira, para comenzar ¡Qué rico tronco! Acá solamente Entra gente adinerada, exclusiva ¡No! ¡Ey! Un dro**** ni un infiel ¡No! 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 Infiel, disculpa ¿Por quién lo dice? ¡Por los dos! ¡Aute! ¡Ay! ¡Aute es su promoción, no! ¡No! ¡No! Pero es de mayorista, pede a dos ¡Bien! ¡Mira! Este... Perro encerrado Te voy a decir una cosa ¿Perro encerrado? ¿Por qué? Porque lo sueltan y cruza como loco ¿Quieren entrar? ¡Seguridad! Sí, vamos a entrar acá a la piscina ¡Seguridad! ¡Ay! Soy una mujer delicada ¡Seguridad! ¿Qué pasa? ¿Quieren entrar a la exclusiva? ¿Ese chisito es tu seguridad? ¡Respeten! Porque no sabes Sansón ¡Habla! ¡Será con vos! ¡Será! ¡Escuchame! ¡Habla Kratos! ¡Habla! ¡Es un maldito! ¡Es un maldito! Por favor, esta piscina es exclusiva Y aparte ya está reservada Ya con eso le digo todo ¡Pero tampoco discrimine! ¡Paya! 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 ¡Tampoco discrimine! El hecho de que mi amigo huele a caca No quiere decir que tú vas a hacer la piscina ¡Ay Dios mío! Por favor, son hombres ¿Puedes decirles de acá un ratito? Ya les dije ya muchachos Ustedes allá nomás ¡Esa es su zona de ustedes! A esa piscina yo no me meto causa Pero la firme ¡Es más! ¡Mira esas we** Esta germa está para meterle piedra ¡Más respeto! ¡Ya! Yo le dejo quedarse y entrar y quedarse con una condición ¡Ya! ¡Va! ¡Va porque va! ¡Va porque va! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya seguro él me quiere agarrar ya! ¡Ay Dios mío! ¡Soy rico y mamazota! ¡Ya! Yo le dejo entrar con una condición ¡Dime! ¡Dime! Con tal que él se bañe y se meta ahí ¡Esa escúchame! ¡Vamos! ¡Vamos para la otra piscina mejor! ¡Está bien la otra! ¡Acá no! ¿Se va? ¿Se va a meter o no? ¡No! ¡Es más gratis! ¡Gratis! ¡No! ¡No va a cobrar! ¡No! ¡Mejor vamos a tomar cerveza! ¡Sí! ¡Vamos ya! ¡Gratis! ¡No me meten un ratito! ¡Es más le voy a pagar para que su amigo entre a la piscina! ¡No! 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 ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Habla! ¡Pero a esa piscina! ¡Porque la firme de esta piscina ¡acá dan asco! ¡Porque acá la gente se mea! El otro día yo estaba buceando ¡Una gorra se metió un pedo! ¡Me cagó! ¡Claro! ¡Discúlpame! ¡Pero a esa piscina no pueden entrar porque esa piscina ya está ya separada exclusivamente para una persona millonaria que obviamente no va a su nivel ¡Mira! ¿Cómo se va a poner la mesa encima de esa piscina? ¡Qué asco! ¡Cabezas! ¡Cabezas! ¡Ya estamos llenos acá! ¡Estás metiendo mucha gente! ¿Vamos a meter más gente acá? ¡No! ¡Discúlpenme! ¡Esa piscina está hecha con diamantes! ¿Por qué no se puede meter allá? ¡Allá vaya muchachos! ¡Estamos llenos! ¡Para la bonita! ¡Anda allá pues amigo! ¡Acá no pasa todo barro! ¡Ah! ¡Se van a meter o no se retiran! ¡No, no, no! ¡Aca vamos a pensarlo! ¡Aparte yo quiero un sajino! ¡Me meto allá! ¡Ah ya! ¡Mira! ¡Tengo una piscina especialmente para tía! ¿Para mí? ¡Sin agua! ¡Pero tiene bastante cloro! ¿No? ¿No quieres? ¡Bueno! ¡Ahí tengo! ¡Voy a probar la piscina! ¡Yo voy a probar la piscina! ¿Qué tal está? ¡Ya espérate! ¡Sácate la tabla! ¡Ala mierda! ¡Salvavidas! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién se ahoga? ¿Qué pasa? ¡Nadie se ahoga una gran piscina! ¡Salvavidas! ¡Estamos aficionados con sus pies suyos! ¡Salvavidas! ¡Haga! ¡Haga algo pues! ¡Haga algo salvavidas! ¡Haga algo! ¡Tranquilas! ¡Tranquilas! ¡Tracciona una cara de p***! ¡Tranquilas! 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 ¡Tracciona! ¡Para todo hay solución! si va a meter sus pies, ustedes tapense la nariz ahí está pónganse su ganchito eso es mi salvavidas tenemos solución para todo esa gancho va de regalo para empresas a mi un favor, se puede cortar la pata un favor o sea, no hay sajiro escúchame Lola no hay sajiro para entrar allá no, es exclusivo no entra gente de su nivel ya sabes, esta está reservada es zona VIP class además lleven a tu amigo al hospital que le sacan el yeso dile bueno, este no estás desvistiendo mi amor ¿cuál es? ¡Aguau! 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 bueno, este... mi amor ¿qué tal? mira te he traído al club de para que disfrutes y pueda broncearte ese cuerpo tan hermoso que tiene en mi vida ¡qué linda Michelle! ¡qué linda por Dios! ¡ay mi amor! muchas gracias tú siempre consintiéndome un montón como tiene que ser sí y dime, ¿has alquilado esa piscina solo para nosotros? solo para nosotros para mi Firu ¡guau! 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 espera, ¿de dónde lo has traído? ¡ay amor! lo encontré niñitos por eso me lo traje ¡guau! 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 ¡dale la patita! ¡dale patita mi amor! ¡guau! 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 sí, sí mi amor bueno mi vida lo importante es que en esta piscina no te vas a... no te vas a ahogar amor pero tú sabes perfectamente que yo no sé nadar pero por eso pues mi amor tú no te vas a ahogar ¿por qué? porque tienes buenos flotadores ¿sí? ¡ay Dios mío! solo porque nadie le ha ido a la piscina para mí te lo voy a disculpar ¡ah pesa! ¡que le va a pellezar! ¡no le quiere pellezar! ¡ah! 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 no me puedes... yo creo que... nos acomodamos mira está bien bonita yo creo que no me puedes hacer quedar mal delante de la gente ¿no? ¡llegaron jefa! ¡llegaron! ¡eh! ¡llegaron esta! ¡eh! ¡ay! ¡mira a ver! ¡ay! ¡y encima! ¡vas a ver un papagayo gordo! ¡mira a ver! ¡eh! ¡buenas! ¡buenas tardes! ¡helo! 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 ¡ah! 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 ¡este! ¡me perrito! ¡yo se he traído acá! ¡ah! ¡ah! ¡es un bonito! ¡es un bonito! ¿ustedes son de los Roderwitch? ¡yes! ¡wow! ¿Ustedes son los que reservaron la piscina? Sí, sí, sí. Bienvenido, disculpen si no, pero lo que pasa es que son los que botan la basura y ahorita se encargan de irse. No, pero acá hay espacio, amigo, amigo. Seguridad, seguridad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Vamos por este ladito mejor. Por acá, por favor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Perdito! ¡Educación! Me olvidé sacar la piedra. Pasen por acá, por favor. Esta es la zona de aquí. Un ratito voy a meterle a la piedra. Por favor, su perrito. La piscina ya está reservada para ustedes. ¿Quién se va a nadar? Pejerra y seco. Sal de ahí, hermano. Por favor. Un perrito tiene que entrar a otro perro. ¡Rodervich! ¿Han reservado para el perro? ¡No, no, no! ¡Entra, entra! ¡La mitana! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Estamos de ahora! ¡Estamos de ahora! ¡Estamos de ahora! ¡Casoico. ¡Para qué! Se ha atorado el perro. ¡The law! Disculpen... ... la piscina. Oye, ¿qué te pasa, perro cochino? Perro cochino Mi maquillaje, maldito Señor, esta es la piscina Disculpen, no me gustó que haga eso con el chisito Muchas gracias, muy bien Esta es su piscina con agua que pidió manantial de las alturas De la montaña Se ahoga, 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 se ahoga ¿Qué pasa, qué pasa? Me ahogo Ah, me ahogo Ya, ¿qué hora para que te desahogues? Eh, siga, oye, oye, el perro, se ahoga el perro Acá sin trabajo Ay, se ahoga el perro, se ahoga Ahora mi mamá Muchas gracias Lo salaron a su perro Acá tenemos que cuidarlo al perrito De verdad que me encanta tu trabajo Lombriz de ambiente Muchas gracias Eh, eh, dale, dale, dale primeros auxilios, por favor Eh, cerda, ven, ven acá Ven acá, hermano Eh, un ratito, un ratito O sea, acá hay una piscina, acá Se ahoga, se ahoga, se ahoga, se ahoga, se ahoga, se ahoga y tú Y tú Un ratito Llévelo a la clínica el perro, pero llévelo a la clínica Llévelo a la clínica Tiene seguro el perro Acá está lleno, o sea, va y le salga O sea, va y le salga, o sea, va y le salga O sea, va y le salga, o sea, va y le salga El perro de allá se ahoga y lo salga Y lo salga Claro, o sea, el amigo, el amigo que está allá Tiene su plata, vendió con su camello, su perro, o sea, me acuerda así Eh, escúchame, eh, tú, 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 el de amarillo El amarillo, el hombre de culo es perro, ven ¿Qué pasa? No, no es posible, pe, que al viejito ese sí lo salve, pe A mí tú lo salvas Eh, queremos entrar allá, pe, queremos entrar allá En primer lugar, yo lo salvo al perro, porque este perro Acá nadie entra Este perro es de raza Tú, mi raza tienes Este perro se pierde Y mañana ellos me dan a mí un tanto de dinero, mil dólares Para yo encontrar a su perrito Tú te pierdes mañana y apareces en Magali ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué? Queremos meternos allá, pe, compadre Acá nadie va a entrar Oye, 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 oye Acá nadie va a entrar, acá nadie va a entrar Acá nadie va a entrar Acá, uy, concha Eh, 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 eh Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, 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 oye Venga, venga, venga ¡Oye, oye! Puta ticiti Oye, a mí no me ajen Solo me afe Pe... Ay, ay, oye Acá nadie se mete En esta piscina nadie se mete ¿Ya? Eh, eh, eh Vamos ¿Cuándo vas a dejar meter ahí? No, ahí se hay exclusiva Nos vas a dejar meter No, te voy a dejar meter ¿quiná que nos marchamos? ¿Qué vamos a dejar aquí? ¡Vamos, tío! ¡Al marido! ¡Contigo! ¡Al macetero! Este programa fue auspiciado por Sal J.J. de Mar El sabor de la divina comida No, no vas a dejar meter ahí No, es exclusiva ¿No piensas dejar meter? No ¿Estás seguros? Sí ¡Ya, mancha! ¡Lataque! 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 Hola, ¿qué tal? Saluda a la Choliberta Ya saben, señores Suscríbanse a este canal Y sigan viendo más videos Con toda la familia ¡Lataque! CC por Antarctica Films Argentina